¡Papá! ¡Soy yo, Olivia! Amor, ahí no vive nadie, ¿eh? Gracias. Ay, disculpe, señor. ¿Usted de casualidad lo ha visto? No. Lo conozco, lo ha visto por acá. ¿Usted de pronto viste a este señor? No. Buenas. Disculpe. Ay, ¿usted lo conoce? No. Orlando. Hola. ¿Qué pasó? Necesito su ayuda. Pero estaban bien bonitas las cosas. Ahí las estoy devolviendo. Venga, ¿y por qué no buscamos a un familiar de su papá? Imposible. ¿Por qué? Porque el único familiar que mi papá tenía era mi mamá. Ella se murió hace tres años. Ay, por eso es que estoy preocupada. Porque además de la casa, ya fui a unos dos, tres sitios más y nada que lo encuentro. Ay, no está tanto lo ha visto. Lo conoce por aquí. Una pregunta. Estamos buscando aquí al civil. Le cuenta a estos lados. ¿Ya lo ha visto? Sigamos. Hace tres años mi mamá murió de cáncer. Y desde el día del entierro de ella no dice nada de mi papá. No sé, supongo que me culpa por todo lo que pasó. No por la enfermedad de mi mamá. Sino por toda la tragedia que se les vino encima desde el día que me metieron a la cárcel. Cuando su mamá se murió, ¿usted lo buscó a él? Por medio de Brenda. Cada que ella podía, iba y lo buscaba. Y le daba las cartas que yo le mandaba desde la cárcel. Y mis razones. ¿Y él qué decía? Que me olvidara de él. Que hiciera como si él no existiera. El hecho de que su papá no esté ni en la morgue, ni en los hospitales, por lo menos nos da esperanza. Yo creo que él... Él debe estar cerca. Seguramente salió yendo de todo ese conflicto. Salió a buscar plata, a sobrevivir. Yo tengo muchos amigos y conigas en los pueblos de la zona. Si usted quiere, les mandamos foto y le dimos ayuda. Pero para poderlo encontrar, necesito algo más. Olivia, necesito que tenga fe. Fe en que lo vamos a encontrar. Y digo, vamos, porque yo le voy a ayudar. Yo no voy a descansar hasta que lo encontremos. Listo. Orlando es una muy buena persona. Y está más buena. Es el man que mi papá y usted hubieran soñado haberme casado. Y si él dice que hay la posibilidad de encontrar a mi papá, es porque así es. Él es policía, mamá. ¿Y qué mejor que un policía para ayudarme con eso? Antes yo encuentre a mi viejo. Porque eso sí no voy a descansar hasta encontrarlo. Pues ya lo tenga conmigo, lo voy a aprovechar muchísimo. Bueno, porque si la vida me dio una oportunidad, es que una cuenta no me ha dado la vida. Otra oportunidad para conseguir trabajo. Yo quiero que mi viejo también me dé otra oportunidad para ser la hija que desde el principio tenía que ser. No una loca que solo pensaba en la plata y en los lujos. sin una pelada de bien. Mamá, le voy a rezar una de María, así como es que le guste. ¿Sí? Dios te salve María, llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Ay, tira tú eres, tira tú. Ay, tira tú eres, tira tú eres. Ahí está. Ay, papá. Ay, papá. Olivia. Sí. Estéjense aquí. Lárguese, no quiero verla. Lárguese, lárguese. No quiero verla. Bueno, oiga eso, porque mejor no nos vamos de aquí. Vamos a un lugar donde podamos hablar. No, no, no quiero verla, no quiero verla. Es que usted está como muy borracho. ¿Por qué me traje policía? ¿Yo qué hice? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Yo le ayudo. No, 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 no. No, 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 no. Es un amigo. Él es el novio de Brenda y fue el que me ayudó a encontrarla. ¿Encontrarla? No quiero verla. Usted mató a su mamá. Mató a su mamá, la mató. Y matándola a ella me mató a mí. Lárguese de acá, lárguese del pueblo. No quiero verla. No diga eso, papá. Sí. Lárguese. 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 No quiero verla. Usted fue lo peor que nos pudo pasar en la vida. Venga, venga. ¡Ruéltenme! Señor Rápulo, venga. Venga, señor. Venga. Venga. Venga, hombre. Venga, cuidados. Venga. Venga. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Despejen, despejen! ¡No años, Dios mío! ¡No años! ¡Sumida! ¡No, cuida de eso! ¡No quiero! ¡Médicos! ¡Médicos, cuidao! Cuidado, cuidao, cuidao. ¡A la cabeza! ¡Shh, shh, shh! A ver, ayúdanme con la cabeza. Eso, lo que yo no. Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidao. Dale, dale que me voy a llegar, no, Lidia, déjelo, déjelo, tranquila. Déjela, 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 déjela. Uno, dos, dos, tres. Ay, Fernando. Que tenga ira para respirar, a ver. Vamos, rápido, muchachos, vamos. Vamos, muchachos, cuidado. Vámonos, 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 vámonos para que salgan. Yo estoy muy cagada en esta vida, pues. Precisó el día en que encuentro a mi papá, pasa esto. Yo lo único que hago es darle desgracias a mi familia. Lo que pasó fue un accidente, Olivia. Usted no tiene nada que ver en eso, no tiene la culpa. No, porque si yo no lo hubiera buscado. ¿Cómo así? Usted es la hija, usted está buscando a su papá porque está preocupada por su papá. Más bien, párele bolas a lo que él le está diciendo. Le está diciendo que se alejara de algo. Él la está tratando mal a usted para que usted se aleje, para defenderla, para cuidarla de algo. Mi amor, Fernando. Mi papá lo acaba de atropellar un carro. Él está lirando. Él no sabe ni siquiera lo que dice. Él sí sabe lo que dice. Cuidado, cuidado. Ahí en el pasillo, por favor. Cuidado. Cuidado, cuidado. A ver. Vamos, vamos, vamos. Eso. Con cuidado, con cuidado. De esto, señores, no pueden pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Está grave. El doctor dice que tenía que operar de una vez. Que le hagan lo que tengan que hacer, pero que lo salven. Lo van a salvar, tranquila. Lo único que tenemos que hacer es llenarlo, unos datos del seguro y listo. Ay, no, yo eso no sé. Usted sabe que yo hacía mucho tiempo que no sabía de él. Yo ni siquiera sé si tiene seguro. Bueno, la otra opción es firmar un pagaré. Yo lo firmo. Camina, camina, entonces. A ver, aquí nos estamos. Señorita. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Necesitamos firmar un pagaré para un procedimiento. Sí, con mucho gusto. Sígueme por acá. ¿Quiere? Sí, señor, por acá. ¿Más tranquila? Estaba haciendo una oración que me enseñó mi papá cuando era pequeña. Y siempre me la rezaba cuando yo estaba enferma. ¿Quiere que la recemos juntos? Dígamelo y la rezamos. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Vengo a ti en oración. ¿Vengo a ti en oración? Pidiendo sanidad para la persona. No, no, no. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No. No se fue. Ya, ya, ya. Tranquila. Se fue mi papá. Se fue mi papá. Se fue. Se fue mi papá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tranquila, ya. Padre eterno, nos ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de los pecados, la liberación de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Dándole, Señor. El descanso eterno. Dílle para ellas la luz perpetua. Dándole, Señor, el descanso eterno. Dílle para ellas la luz perpetua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por todo. Es con mucho gusto, Olivia. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Cualquiera no. Pues se encontró a mi papá. Me lo atendieron en la clínica. Y hasta le consiguió un hueco para que descansara en paz. Bravo, cinco hora, uno tenemos un 5-4. ¿Me tengo que ir? Sí, hágale que sea parado hace rato le está sonando. Váyase que yo voy a estar. ¿Segura? Sí. Ya sabe, ¿no? Cualquier cosa que necesite... Lo llamo. Me llama. Espere, espere. Yo creo que usted no debe tomar tan a la ligera lo que le dijo su papá. La advertencia que le hizo. ¿Por qué lo hizo? En el cementerio había un tipo sospechoso. Atento a todos los movimientos suyos. No creo que sea paranoia mía. Es pura paranoia suya. Mejor quédese atento a todo lo que pase. Ay, Orlando. Es que usted no se da cuenta. Yo no tengo nada. Estoy viviendo en la casa de mi amiga. No tengo ni pon dulce. A quien carajo le importa lo que yo haga, deje de hacer. Su papá la está advirtiendo de algo. No estaba bien. Desde hace mucho tiempo. Desde el momento en que su hija consentida le dio por jugar a la muñeca de la madre y terminó metida en una cárcel. Váyase que yo voy a estar bien y gracias por todo. Váyase que yo voy a estar bien y gracias por todo. Llena esas formas y cuando yo esté allá la reviso. Dígale a García que esté pendiente entonces. Que atienda el requerimiento. Orlando. Sí. Ya lo llamo. ¿Por qué no me dejó morir? Estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Si estaba tan segura, entonces, ¿qué hace acá? ¿Qué? Ayúdame a levantarla. Vamos. Cóbala ya las piernas. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Ya, ya, ya. Con cuidado. Vamos, vamos. Yo no la traje acá. ¿Entonces quién me trajo? Yo me enteré que usted estaba acá porque me llamaron del hospital. Vamos. Yo no la traje acá. Yo no la traje acá. Gracias por ver el video.